No, no, quedá tranquilo que con la chuta no voy a hacer nada, pero acá estamos. Mirá lo que es esta linda relación que se formó en el Mar del Norte, Gran Bretaña. Una foca curiosa se puso, mirá, a darle cariñitos a un buzo, mirá. Y fijate cómo busca la piel de él, ¿no? Sí, después como le rasca el casco, ¿no? Es una hermosura. Es una hermosura este video que se hizo viral, por supuesto, y aparte, mirá. El señor debe saber por qué se quedó tan quietito, ¿no? Aparte lo acaricia también, ¿eh? ¿Cuánto pesará la...? Mirá, 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 me parece esa... Ay, no, le rasca esas cojas. Es una de las razones por las que no hago buceo, porque te topás con uno... Mirá, piquito, piquito. No, 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 no. Ves que la mona aparece en cualquier lado, ¿te das cuenta? Mirá, ahí le rasca. Y le rasca la cabeza, es una cosa hermosa. Bueno, ahí tienen, ¿eh? Mirá. Bonito. Pero no es lo único que vamos a ver lindo.